Saludos amados míos, bienvenidos sean a mi nuevo vídeo, un espacio cargado de experiencias espirituales ancestrales. Mi nombre es Equipo Delta, acompáñame a descubrir hoy el significado del color de las auras y prepárate para descubrir el de tus seres queridos. Antes de continuar, os invito a suscribiros a mi canal para que no te pierdas de mi contenido, y asegúrate que siempre tengas activa la campanita de notificaciones. ¿Qué es el aura? Cuando aprecias una pintura de la imagen de Cristo o algún santo, puedes notar que refleja una luz detrás de ellos. El aura es una atmósfera protectora que rodea a cada persona. Tiene la capacidad de protegerte contra energías negativas y al mismo tiempo absorber las energías que necesites para mantenerte bien. El color de cada una puede decirnos el estado emocional y físico de las personas. Se cree que es una manifestación de nuestras almas, es invisible a simple vista. Debemos recurrir a ciertos métodos particulares para poder conocer el color de nuestras respectivas auras y acceder a esta información tan importante que representa la naturaleza de nuestras almas. Su color varía de acuerdo a tu estado de ánimo y niveles de energía. Cuando estás triste y abatido, tu aura se contrae formando un caparazón energético que te aísla del mundo. Sin embargo, cada persona tiene un color definido de aura. Este color por lo general no cambia en el transcurso de la vida. Quédate, porque ahora os contaré el significado del color de las auras. No olvides dejarme un like si te está gustando este vídeo. El color de las auras y su significado. Aura de color rojo. Por lo general, las personas que tienen este color de aura son de personalidad energética, apasionada, fogosa, que no le gusta seguir instrucciones y que pondrá sus pensamientos en acción sin dudarlo. Tienen una personalidad magnética. Se reconoce mucho en los pioneros y dirigentes de empresas exitosas y productivas. Aura de color naranja. Las personas que tienen este color de aura son muy creativas, con mucha energía sexual. Estas personas aprenden a través de la práctica, de las experiencias. Con frecuencia dominan a otras con la sola fuerza de su vitalidad. Aura de color amarillo. Las personas que tienen este color de aura por lo general son personas que piensan mucho. Personas que analizan mucho las cosas. Son personas muy alegres, carismáticas, optimistas, seguras de sí mismas y muy sociables. Son inteligentes y capaces. Especialmente en asuntos de negocios. Son muy animosas y a la vez precavidas. Se asocia con el chakra del plexo solar. Aura de color dorado. ¿Has visto una persona con este color de aura? No es muy común. El dorado lo poseen las personas que tienen una fuerte personalidad, que logran sus objetivos. Son entusiastas, vitales y alcanzan un nivel evolutivo superior. Aura de color verde. Las personas con el aura de color verde por lo general son muy amables, compasivas. Disfrutan mucho de la música y la naturaleza y son un poco ególatras. Este color de aura es muy común entre las personas que son terapeutas, médicos o sanadores. Y está asociado al chakra del corazón. Aura de color azul. Este color de aura pertenece a las personas que son muy calmadas y equilibradas. Son personas que transmiten fuerza y energías positivas. Tienen una psiquis muy elevada. Son personas muy leales. Se apegan a la verdad y está asociada con el chakra de la garganta. Aura de color violeta o morado. Son personas con mucha sensibilidad, intuición y espiritualidad. Las personas con el color violeta o morado en su aura pueden tener la capacidad psíquica muy elevada. Y está asociado con el chakra del tercer ojo. Aura de color blanco. El color de esta aura pertenece a las personas muy puras, que tienen una mente rápida y un fuerte sentido de conexión con el poder superior. Son perfeccionistas, por lo que siempre están nerviosos y preocupados. Se asocian al chakra corona. Aura de color gris. Cuando nuestra aura es de color gris, estamos funcionando mal con las energías. Se asocia con la tristeza, depresión, soledad, angustia. Son personas generalmente frívolas, de mente estrecha, apegadas a la rutina y lo mismo de siempre. Un aura gris representa emociones y energías negativas, tales como malestares físicos o problemas mentales, pensamientos oscuros y malas intenciones. Aura de color negro. Aunque no lo creas, sí pueden existir personas con el color negro en su aura. Se les vincula con la muerte y las desgracias. Personas que guardan mucho odio dentro de sí. Pero también puede mostrar la protección que tiene la persona sobre las energías negativas. Asimismo, puede indicar agujeros en el campo áurico, abusos infantiles, consumo de drogas, alcohol, estrés, cansancio, desequilibrio emocional, entre otros. Aura de color marrón o café claro. Las auras de color tierra indican personalidades que tienen dificultades con aspectos lógicos y metódicos de la vida. Se puede lidiar con estos problemas siendo frío y calculador, manteniendo al margen las emociones. Las personas con este color de aura deben estar conscientes que tienen que analizar demasiado los problemas normales y que a menudo son percibidos como personas evasivas y estiradas. Son personas que tienen tendencia a caer muy fácilmente en estados de confusión o desánimo. Tienen un poco de falta de confianza en sí mismos, por lo cual necesitan la aprobación constante de los demás para saber que lo que están haciendo está bien. Bien, el marrón oscuro puede indicar egoísmo o tendencia a criticar a los demás y a engañar. Los colores oscuros en el aura como el negro, gris y marrón son tonos que reflejan desequilibrios emocionales o dolencias físicas. Son personas que tienen tendencia a sufrir de estados de ansiedad y angustia, por lo cual pueden producir comportamientos superficiales y algo agobiantes. Recordemos que el aura de las personas no es inmutable. Se dice que también puede cambiar con el tiempo de acuerdo a nuestra evolución espiritual y el contacto que tengamos con el medio ambiente. Pues a lo largo de la vida vamos adquiriendo experiencia y vamos superando muchas cosas que nos ayudará a ser mejor en el futuro. Existen personas que pueden tener el aura de todos colores. Puede que sea un caso de mil o millones. Existen personas que pueden tener el aura arcoiris. Indican personas que han evolucionado espiritualmente, que meditan con regularidad y que son sanadores espirituales. ¿De qué color es tu aura? Existen métodos para poder saber de qué color es nuestra aura. He leído que para poder ver tu aura existen métodos. Aquí te enseño uno de ellos. Ponte de pie junto a una pared blanca. Haz un punto diminuto a la altura de tus ojos y mira hacia él. Básicamente, con la nariz pegada a la pared, respira profundamente y trata de poner tu mente en blanco. Relájate y concéntrate solo en ese punto de la pared. Permanece así unos minutos. Al cabo de un rato, deberías poder visualizar a tu alrededor el reflejo de tu aura. No os preocupéis. La primera vez casi nunca funciona. Pero si lo intentas repetidamente, lo conseguirás. Cuéntame en la cajita de comentarios si te funcionó. Yo no podría confirmarlo, ya que como os dije, puedo ver las auras de las personas de forma innata. Para poder hacerlo, hay personas que trabajan espiritualmente por muchos años para lograrlo. Si tú no tienes el don de ver las auras, supondrá mucho esfuerzo para conseguirlo. Si no os funciona, no os preocupéis que en mis próximos vídeos os contaré otros métodos para poner en práctica y ver el color de tu aura. ¿Qué te pareció? ¿Desde qué país me saludas? Cuéntamelo en la cajita de comentarios. Amo leer tus experiencias. Si te ha gustado este vídeo, regálame tu like. Suscríbete al canal. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas de mis nuevos vídeos. Buena suerte para ti. El aura es la fuente energética que todos poseemos desde el día de nacimiento y nos acompaña hasta el día de nuestra muerte. Es parte fundamental del autoconocimiento para nuestro desarrollo personal. El color de la aura influye en la forma en que las demás personas nos ven y su percepción acerca de nosotros mismos. Nos vemos en mi siguiente vídeo. ¡Hasta luego!